Primero de lo que fue la final en Matute Bueno, gracias Y bueno, con respecto a la final en Matute Creo que fue una noche espectacular Para el hincha, para nosotros Para nuestra familia que siempre están ahí Y creo que Fuimos de menos a más siempre Humildes, sencillos Callados, siempre trabajando Y creo que al final El fútbol nos dio nuestra revancha Y pudimos salir Bicampeones Ahora, el fútbol te dio también tu revancha Porque en el partido de ida Fue complicado Para ti en lo personal por el gol Y en la vuelta tuviste tu revancha Sí, bueno, después del partido Me sentí un poco triste Un poco molesto por Lo que me pasó, pero Lo mejor de todo fue el apoyo que tuve Desde los compañeros hasta la familia Obviamente Y toda la hinchada de Blanqueazul Me respaldó Me dio mensajes de aliento Y incluso la buena vibra De todos ellos Que querían que tenga mi revancha Y bueno, gracias a Dios así fue Cumpliste una promesa también, ¿no? Al final del partido ¿Te arrodillaste en la cancha? Sí, bueno Le había prometido eso a Dios Y bueno, Dios siempre cumple, ¿no? Dios es el fiel Y gracias a Él se dio Y bueno, tenía que cumplir la promesa Y lo hice ¿Te imaginaste vivir estos dos años así con Alianza? La verdad que no Y eso me hace aún más feliz Y muy contento Y sobre todo con muchas ganas de querer vivir otra vez eso Porque por cosas de fútbol Tú llegaste Llegaste a Alianza En un inicio para jugar la Liga 2 ¿No es cierto? Es más Estabas lesionado también Sí Este Bueno Sobre todo José Bellina fue el que apostó por mí Y Carlos Aparicio Que fueron los que apostaron por mí Desde un primer momento Y bueno Yo sentía que tenía que retribuir esa confianza Que me dieron ellos Como siempre A lo largo de mi carrera ha sido eso No retribuir lo que me dan Y en la vida personal también me manejo así Y bueno Tenía que hacerlo por ellos Por todos los que me respaldaban Por todos los que me daban el apoyo Y creo que hasta ahora No he defraudado ¿Esta ha sido tu mejor temporada En la que va de tu carrera? Sí La verdad que sí lo siento Sí Porque dentro de los cambios que ha habido En toda la temporada Tú eres el que menos Ha sido titular en casi todos los partidos Algo que te hayas perdido alguno Por alguna lesión O por alguna suspensión Pero después Roto Miguez En algún momento estuvo contigo Ramos O sea Tú estuviste casi en todos los partidos Sí Como tú lo mencionas Solo me perdí partidos por amarillas Que fueron como 3-4 Y cuando tuve un esguince en la rodilla Después Todos los partidos los pude jugar ¿Te quedas en Alianza? Sí Dos temporadas más Ahora Me comentabas antes de entrar en la nota Tú ya habías renovado con bastante anticipación En el partido combinacional Fue que en la mañana lo renové ¿No lo pensaste? ¿No lo dudaste? ¿O tenías alguna otra posibilidad? ¿Algún otro equipo? No En realidad Como siempre lo dije Antes de firmar Solo era cuestión De ponerse de acuerdo De cerrar unos puntos Hay unas cláusulas Pero después se dio Y mi bien dijeron que ya estaba Estaba esperando a mi representante también Y lo firmamos rapidito ¿Qué decirle al hincha de Alianza? No Palabras de agradecimiento Y elogio por todo lo que han hecho ellos No Definitivamente Lo que ha hecho el hincha de Alianza Este año Y lo que viene haciendo Es impresionante Llenar El estadio Todos los partidos Y de visita también A los hinchas Que son de provincia Que están siempre apoyándonos La verdad que espectacular Lo del hincha Agradecerle siempre Ahora Te cuento que yo estoy esperando A Chicho Voy a tener una nota con él Pero cuánto significa O cuánto ha significado Chicho En la temporada ¿No? Desde que ha conducido el equipo Bueno Lo de Chicho No ha sido solo Siendo técnico Antes de De que tome el cargo Como técnico De asistente Siempre estaba apoyando Por lo menos a mí Siempre me apoyó Siempre me habló Siempre Estaba conmigo ahí Dándome algunos consejos Sobre todo Más o menos Cómo Cómo quería que haga las cosas Y gracias a Dios Siempre me Siempre estuve ahí conmigo ¿No? Y ya Él tenía conocimiento Del equipo Y creo que eso Le facilitó las cosas también Y después creo que Siempre fue transparente Siempre Fue sincero Creo que eso es Una de las palabras Que lo caracterizan Y creo que eso también Ayudó mucho Es muy pasional ¿No? Sí Es muy pasional Y sobre todo Es hincha de Alianza Y todo Todo lo que ha conseguido Con Alianza Sí Y creo que él Es de acá de la casa Ama la institución Y creo que Bien por él Muy merecido ¿Qué le dijo antes del partido? Que estemos tranquilos Que Que Íbamos a terminar ganando 1-0 el primer tiempo Y bueno Hasta el último Que si no era así Hasta el minuto 90 95 Íbamos a meter un gol Y íbamos a salir campeones ¿Eran conscientes ustedes De las estadísticas De Alianza En el primer tiempo Con Chicho como técnico? Porque en la previa Muchos Todos hablaron de eso ¿No? Sí, bueno Sabíamos que teníamos Que salir a buscar el partido Y que tendríamos Que tener la calma Obviamente Hemos tenido Partidos Que a los 15-20 minutos Ya lo íbamos ganando Pero sí sabían Sí, sí estaban conscientes Y obviamente Entonces Sabíamos que la gente Iba a querer Que vayamos ganando también Pero nosotros Teníamos que manejar El partido de adentro Y lo hicimos bien Lo hicimos bien Creo Siempre Fuimos A presionar A querer Ser los protagonistas De este partido Que era la final Y en nuestra casa Y sabíamos que Teníamos que ganar Y bueno Creo que al final De todo El fútbol Siempre te da Lo que tú le das Si tú le das Profesionalismo Y todo eso El fútbol Siempre te retribuye Y creo que Esta vez Todo el esfuerzo Valió la pena Para ir cerrando Jordi Y realmente Te agradezco Salió la convocatoria De selección Y no has estado En ninguna de las listas Y has tenido Una campaña Muy regular En alianza De los más destacados Incluso De los centrales Más destacados ¿Sentiste que te faltó eso? ¿Te faltó estar? Bueno Es una pregunta Muy difícil Porque Soy consciente De la competencia Que hay Y todos los que están Ahora están afuera Están en muy buen nivel Los conozco Algunos Y sé que son Muy buenos jugadores Son excelentes personas Y bueno Yo seguiré trabajando Hasta que me toque La oportunidad ¿Pero sentiste O imaginaste Que podías estar? Al menos En la selectiva También De que me hubiese gustado Obviamente me hubiese gustado ¿Pero te imaginaste? O sea ¿Pero te imaginaste? Claramente A todos Sí ¿Pero te imaginaste? O sea Bueno ¿Por tu rendimiento? Sí hubiese Como te digo Lo que te puedo decir Es que me hubiese gustado Pero de ahí Bueno Lo que me queda Es de que tengo que Seguir trabajando Y si tengo que Trabajar un poco más Para estar En alguna oportunidad Ahí Lo voy a hacer Definitivamente ¿Por cuánto tiempo Es tu contrato? Dos años Ahí está